La primera parte de la maniobra urdida por el multimedia Clarín ha sido desbaratada, que era amañar, o sea, imponer un juez en un sorteo absolutamente irregular, entre gallos y medianoche, para fallar favorablemente, sin las garantías del debido proceso, el Estado de Derecho y el Cueblo Natural. Esa es la primera parte de la maniobra. La segunda parte de la maniobra, como todos hemos sido testigos estos días, es el bloqueo, es el intento de bloqueo de la designación en el concurso 258, que es el concurso que debe cubrir, entre otros, a ese juzgado en el marco de la Constitución, dando la garantía que todo proceso requiere del juez natural, o sea, aquel designado conforme la Constitución y las leyes, que es el que debe fallar. Entonces, este concurso, que nunca fue objetado ni sospechado durante su trámite de dos años y medio, ha sido bloqueado por la maniobra del consejero Recondo, que a su vez es camarista en su doble rol, por un lado poniendo a dedo a un juez adicto en el juzgado como subrogante, jubilado, sospechado y denunciado, y por otro lado oponiéndose a la aprobación de este concurso en función de la campaña mediática del Grupo Clarín, que lo tildó de sospechoso al concurso en las últimas dos semanas, porque entre los ocho candidatos hay una candidata que fue funcionaria política. Cuando el mismo magistrado Recondo ha sido secretario de justicia del doctor Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín, y nunca fue acusado por eso de ningún tipo de cuestión. ¿Qué significa esto? Que el día jueves se va a volver a reunir el consejo en la magistratura y vamos a sostener y a insistir en que se le dé el tratamiento, que la Constitución y la ley marca ese concurso, y que se apruebe el mismo. Yo recuerdo hace muchos años que vi un manual de la cadena de comidas rápidas McDonald's, donde decía que una hamburguesa que salía de la línea de frío únicamente podía estar expuesta a la luz y al aire 10 minutos, e inmediatamente comenzaba a oler mal y debía ser descartada. Creo que en la medida en que se formuló la denuncia y la opinión pública pudo enterarse de la maniobra, esta maniobra comenzó a oler mal como la hamburguesa de McDonald's, y el juez Tetamán y no tuvo más remedio que renunciar. Lo que vamos a solicitar es, atento, ¿no es cierto?, que hasta tanto el juez natural no esté al frente de la causa, que es quien debe fallar para dar garantías de imparcialidad absoluta, todo otro magistrado irregularmente designado va a ser sospechado de imparcialidad, lo que vamos a solicitar es que no se produzca fallo en esa causa, hasta tanto el juez de la Constitución esté a cargo del juzgado y que dé la garantía que corresponda. El 7 de diciembre vence el plazo que la Corte Suprema de Justicia le ha puesto al alcance de la medida cautelar dictada por un juez designado de la misma manera irregular por recondo. El juez Carbone, que es el que dicta la medida cautelar y le permite al Grupo Clarín burlarse del cumplimiento de la ley votada soberanamente del Congreso Nacional, durante dos años fue el que dictó esa medida cautelar. Por lo tanto, el día 7 de diciembre vence el plazo de la medida cautelar y la autoridad de aplicación debe proceder a cumplir con la ley. ¿Qué significa esto? Que aquellas licencias, no sólo del Grupo Clarín, sino de cualquier grupo de comunicación audiovisual que supere el margen que la ley da, debe ser revocada. Si el Grupo Clarín considera que están afectados sus intereses, tiene los mecanismos legales para plantearlo, pero dentro de las armas de la democracia y del Estado de Derecho, no pergeñando designaciones a dedos sospechadas, ¿no es cierto?, de jueces adictos. Entonces, esta es una cuestión muy sencilla. O son los jueces de la Constitución, o son los jueces del Grupo Clarín los que deben dar sentencia.